Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que se entregó de forma gratuita y en secreto cuyos NFTs en este momento tienen un valor de 23.000 dólares. Vamos a hablar de... Digi... Digi... Digi Daigaku... Digi Daigaku. Y seguramente estés pensando por qué voy a perder el tiempo mirando un video de NFTs que valen 23.000 dólares. Y yo te voy a decir por qué es muy interesante lo que pasó con este proyecto y puede pasar con otros. Y también te voy a decir no te vayas porque vamos a hablar de otro proyecto. Un proyecto cuyos NFTs valen más o menos 10 dólares. Así que bueno, tenemos un video extremo en el que vamos a hablar de NFTs de 23.000 dólares y de NFTs de 10 dólares. Agárrense fuerte. Y bueno, como te digo siempre, estos videos obviamente no son asesoría financiera. Las inversiones en criptomonedas y NFTs son consideradas de alto riesgo. Nunca jamás inviertas en algo sin antes investigar por tus propios medios. Y si te interesan las cripto y los NFTs, suscríbete a este canal. Subo videos todas las semanas hablando de estos temas. Y en arroba archivo NFT en el resto de mis redes vas a ver contenido todos los días. Bueno, Digi Daigaku. ¿Qué es Digi Daigaku? Vamos a ver qué es esta colección que estamos viendo en pantalla en este momento. De 2022 NFTs. Es una colección que es extremadamente interesante. Y creo que la parte más interesante es que tenía como un montón de red flags. Red flags es cuando uno tiene como alertas. Como que algo no le cierra mucho. Y estamos hablando de una colección que cuando lanzó se entregó de forma gratis. O sea que todos los NFTs que sean gratis ya de por sí tienen un alto componente de peligrosidad. Además es un NFT que se entregó en modo Stealth. Si miramos el sitio de Digi Daigaku. Vamos a ver qué dice NFT Stealth Drop. Eso quiere decir que es un NFT que se entregó sin aviso. Que se entregó sin ningún tipo de anuncio. Ese es un segundo flag y un segundo elemento de riesgo. Si miras mi video de Free Mint que te dejo por acá vinculado. Ahí te explico todos los riesgos que hay vinculados a este tipo de proyectos de NFT. Y bueno, todo lo que tienes que tener en cuenta si querés participar de estos proyectos. Pero acá no se terminan los red flags. Sigamos a la página de Twitter de Digi Daigaku. Y vamos a ver que Twitter en un momento le cerró la cuenta a Digi Daigaku. Y tuvieron que operar en una cuenta secundaria durante un tiempo. Y bueno, después lograron tener su cuenta de Digi Daigaku nuevamente. Pero es una cuenta que no está verificada, que no está autenticada con nada. Y que lo único que dice es que es la colección oficial de Digi Daigaku de 2022 personajes desarrollada por Limit Break. Cuando vamos a Limit Break vamos a ver que tampoco hay mucha información. Es una empresa que tiene ahora en el entorno de los 10.000 seguidores. Y que dice Stealth Mode On. Y eso quiere decir modo encubierto encendido. O sea que eran como un montón de banderas rojas. Eran un montón de red flags. Y la colección de Digi Daigaku lanzó y se mantuvo en el entorno del medio Ethereum 0.4. Y después piso la plancha en un Ethereum. Hasta que alrededor del 25 o 26 de agosto pasó de valer 5 Ethereum a 15 Ethereum como estamos viendo acá. Hay una explicación muy buena para la suba del precio de esta colección. Y es quienes están detrás de Digi Daigaku. ¿Quiénes están detrás de esta empresa de Limit Break? La empresa creadora de Digi Daigaku. Bueno, uno de los que está detrás de esta empresa es Gabriel Leidon. A quien vemos acá retuiteado en la cuenta de Limit Break. Y Gabriel Leidon es el ex CEO y fundador de una empresa que se llama Machine Zone Games. Machine Zone Games es una empresa que seguramente no hayas escuchado nombrar antes. Pero es una empresa que se dedica al desarrollo de juegos mobile. Hago un paréntesis para contarte que esto que estamos viendo en este momento es la publicidad del Super Bowl del año 2015. Del juego Game of War de Machine Zone, la empresa de Gabriel Leidon. Las publicidades en el Super Bowl valen millones y millones de dólares. Eso es para que tengas una idea del volumen que se maneja en la industria de juegos de celular. Fin del paréntesis. Y Gabriel Leidon vendió Machine Zone Games hace un par de años por 600 millones de dólares. Así que es un muchacho que le ha ido bien en esto de desarrollar juegos. Quien está junto a Gabriel Leidon en este proyecto de Limit Break es Halbert Nakagawa. Que es otro de los ex fundadores de Machine Zone Games. En agosto del año pasado Nakagawa y Leidon se juntaron para formar Limit Break. Y para lanzar esta colección de Digi Daigaku. ¿Cuál es el objetivo atrás de Digi Daigaku? Bueno, el objetivo es producir un MMO. Un MMO es un Massive Multiplayer Online Game. O sea, un juego multiplayer online masivo. ¿Y por qué explotó el precio de Digi Daigaku? Porque hace unos días consiguieron 200 millones de dólares de fondos de gente como Coinbase, Paradigm y FTX. O sea, un montón de empresas muy grosas decidieron darle a Leidon y Nakagawa 200 millones de dólares para desarrollar este MMO. O sea que claramente estos muchachos tienen un PowerPoint que están mostrando que es más que interesante. ¿Cuáles son las características que sabemos de este juego? Sabemos que va a ser un Free to Own. Eso quiere decir que es un juego que se va a entregar de forma gratuita. Porque a Leidon no le gusta ese modelo de NFTs actual en el que la gente compra un NFT como modo de acceso a un juego. Dice que eso va a generar un montón de proyectos que van a vender NFTs y que después capaz puedan fallar en la entrega del juego. Lo cual tiene todo el sentido. Así que bueno, Digi Daigaku es esta entrega gratuita de llave para que la gente participe del proyecto. Otro tema es que Leidon cree que la gente que se suma a las comunidades de esa forma tiende a ser mucho más fiel. Otra característica que va a tener este juego es que además de ser Free to Own es que Leidon dijo que él cree que la modalidad de juegos Free to Play, que es básicamente la modalidad que le dio todo su capital, va a desaparecer porque la gente no va a querer participar más de juegos que te dan una entrada gratis para que vos trabajes adentro del juego y generes cosas digitales que después no te pertenecen. Así que otra característica importante que va a tener el juego de Leidon es que va a generar NFTs y que va a generar contenido en la blockchain que va a ser propiedad de los usuarios. O sea, lo que vos generes en el juego va a ser tuyo, va a ser gratis entrar y lo que vos generes va a ser tuyo. De hecho, él dice que va a ser el juego totalmente on-chain, lo cual es bastante complicado porque si vos querés hacer un juego totalmente on-chain significa que cada movimiento, cada cosa que vos hagas tiene que quedar registrada en la blockchain. Y me parece que al momento no está en las condiciones como de velocidad y de costos y de capacidad respuesta para que un juego sea totalmente on-chain. Seguramente en el PowerPoint impresionante que esta gente está mostrando por ahí, debe haber alguna solución más que interesante para este tema. Así que bueno, esta gente viene a patear el tablero de los videojuegos. Vamos a ver qué pueden hacer porque hay que recordar que los juegos Free to Play en este momento representan la mitad de la facturación de todo el mercado de videojuegos. O sea, van a luchar contra... ¿Cuánto es que hacen? 120.000... O sea, que van a luchar contra una industria de 120.000 millones de dólares. Vamos a ver si les va bien, vamos a ver si les sale redondo esto. De momento, la colección de Digi Daigaku parece estar muy bien y muy entera. Y vamos a seguirle cerca porque aparentemente el viernes habría un airdrop para la gente que tenga un Digi Daigaku. Así que bueno, veremos qué pasa. Un datito de color, el Digi Daigaku 266 pertenecía al amigo DJ Steve Aoki y Steve Aoki lo vendió por 16 Ethereum hace un día. Así que felicitaciones Steve. Me alegro de que hayas hecho un muy buen negocio con tu Digi Daigaku. Bueno y ahora vamos a hablar del segundo proyecto de este video que es ese proyecto que yo te dije que era más alcanzable. Es el proyecto que yo compré en el entorno de los 10 dólares y es Epic Merge, el segundo proyecto de la gente de Proof of Beauty. Y Epic Merge es esta colección de más o menos 8.000 y algo de estatuas pixelares diseñadas y desarrolladas para conmemorar el Merge de Ethereum. Recordemos que Ethereum está a punto de hacer Merge y pasar a ser Ethereum 2. ¿Qué es lo interesante de esta colección? Bueno, hay varias cosas interesantes. Lo primero es que es una colección que marca un hecho histórico de Ethereum. O sea que eventualmente puede tener un cierto valor coleccionable. Lo siguiente es que es una colección totalmente on-chain. Eso quiere decir que estos NFTs están completamente almacenados en la blockchain. Eso es algo que para mí siempre suma valor. Por ejemplo, los CryptoPunks es otra colección que también es totalmente on-chain. Y el tercer elemento interesante de esta colección es que si vamos a su cuenta de Twitter, vamos a ver que para empezar no tienen un montón de seguidores. Tienen menos de 8.000 seguidores, pero hay un dato que no es menor y es algo que yo siempre te digo que tienes que investigar. Y es ¿Quiénes son los seguidores que siguen esta cuenta que vos conoces? Y como yo sigo a un montón de influencers del espacio de las criptas y de los NFTs, encontré que a esta cuenta la sigue un montón de gente muy importante, como Seneca, como Vinny, como Gotrila, como Xcopy. Xcopy que es un artista extremadamente reconocido. De hecho, la venta NFT más cara de la semana pasada es una obra de Xcopy que se vendió por más de 800.000 dólares. Y bueno, Xcopy sigue a esta cuenta, Pablo Stanley también. Y también tenemos a Allnick o Nifty Nick, que es otro influencer muy conocido, otro comunicador muy conocido de todo el espacio de las NFTs. Bueno, toda esta gente está siguiendo a este proyecto. No sé si va para algún lado, no sé qué va a pasar. Todo depende de qué pase con Ethereum, de qué pase con el Merge. Pero esto eventualmente puede tener un cierto valor coleccionable, un cierto valor histórico. Estamos hablando de a largo plazo. Y por 10 dólares cada NFT, podés pensar tranquilamente en que, bueno, si se va a cero, no va a ser tan doloroso. De vuelta, esto no es asesoría financiera. No pretendas tener ningún tipo de retorno a este proyecto, pero me parecía interesante señalarlo. Si te sirvió de algo el video de hoy, si te pareció interesante, por favor dale me gusta, así YouTube se lo muestra a más gente. Y no dejes de seguirme en arroba archivo nft en el resto de mis redes. Y por supuesto que estás invitado a suscribirte a este canal, así no te parés ninguno de mis videos. No tengo más nada. Chau.